de la ciudad de Bogotá. Mucha atención, esta tarde fue intervenido de urgencia del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en la clínica del Country. Juan Andrés Beltrán, ¿qué le pasó al alcalde? Buenas noches, pues sobre el mediodía, el alcalde Carlos Fernando Galán presentó un fuerte dolor abdominal, por lo que fue remitido de urgencia acá a la clínica El Country. Una vez llegó aquí al lugar, fue valorado por los médicos que le diagnosticaron una apendicitis y le practicaron una cirugía, una laparoscopia que tardó cerca de dos horas. Entró a las 1 y 45, salió a las 3 y 40 de la tarde. Posterior a este procedimiento, pues el alcalde y el más reciente parte médico señala que fue valorado nuevamente y trasladado al ala de hospitalización. Ha dicho la clínica El Country que el alcalde se encuentra estable y en este momento se encuentra en compañía de su familia.